Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de productos y servicios de Air France GLM. Mi nombre es Daniel Crosa y soy ejecutivo de cuentas de las dos compañías de Air France GLM. Me acompaña Arín Salgado, responsable de la parte de marketing para las dos compañías también, y Sergio Bertón, que es nuestro gerente de ventas para la Argentina, también de Air France GLM. Bueno, como introducción vamos a dar un poquito de cifras, para no ser aburrido lo vamos a hacer en forma rápida. Air France GLM formaron un grupo que está incluido entre dos compañías y tiene tres actividades. 25 millones de millones de personas, perdón, fue la facturación de millones de euros. Estas cifras están actualizadas no al 2013, sino al 2012. Alrededor de 77 millones de pasajeros transportados, 100.744 transportados en todo el mundo, una flota de 573 aviones y 243 destinos en 103 países. K&M fue la primera en fundarse en 1929. Posteriormente, en 1933, se realizó la fundación de Air France. El mismo día. Exactamente, el mismo día de las dos compañías. La creación de la Alianza Skate Team fue a comienzos del 2000 y la creación del grupo Air France GLM fue en el 2004. Después se unificaron los sistemas de millaje de nuevas compañías. Eso se produjo en el 2005 y el programa se llegó a llamar Flight Lukens, que tenemos actualmente. En el año 2011, KLM retorna con sus vuelos a la Argentina después de estar ausente 10 años. En el 2012, como podemos ver, Air France Argentinas ingresa a la Alianza Skate Team. En el año 2013, Air France retoma los vuelos a Montevideo, que hemos dejado de operar hacía tiempo, ¿verdad? Y en este año, KLM volvió a operar también sobre Santiago de Chile. O sea, quiere decir que el vuelo de KLM hace Amsterdam-Buenos Aires, Buenos Aires-Santéago de Chile, y vuelve a pasar por Buenos Aires, por ahí no vuelve a Amsterdam. El producto de Air France está dividido en tres cabinas, la Business Class, la Premium Economy Economy y la Económica. En cuanto a la Business, ustedes saben que, digamos, el objetivo de Air France siempre estuvo apuntado al tráfico empresarial, más que nada. Entonces se hace hincapié en que el pasajero pueda tanto trabajar o descansar a bordo para su mayor comodidad y poder llegar descansado al destino elegido. Los asientos están protegidos con una coraza, como pueden ver allí en el lateral, cosa de no molestar a la persona que está sentada atrás, porque el acierto, digamos, bascula, se guarda en esa estructura rígida y juega en este sentido. La última versión de los asientos que están llegando acá a la Argentina actualmente es la B4. Tuvo cuatro procesos, esta versión de la Business, y que se asemeja mucho el cambio a una actualización que se está haciendo con una renovación total de lo que va a ser la Business, que va a empezar en junio de este año, ¿no es cierto? Sí, lo va a empezar. La renovación de la Business va a empezar por los vuelos a Asia, después hacia Estados Unidos, algo de África y después recién va a llegar sobre los vuelos que llegan acá a la Argentina que todavía no tenemos. El asiento cama de dos metros con 61 centímetros de ancho. Como pueden ver, las truces de confort. Cada asiento tiene su toma corriente y una rampa de lectura que la pueden orientar hacia donde el pasajero lo desee. Y las pantallas están equipadas de 10 pulgadas con agua. Los pasajeros que viajan en Business entran dentro de un circuito que tiene la compañía que forman miembro de Sky Team, que se denominan Sky Priority. No lo dice la palabra, es un circuito privilegiado para los pasajeros asiduos con mostradores de check-in dedicados exclusivamente a estos pasajeros donde tienen posteriormente un paso prioritario por los controles de seguridad en el aeropuerto de París y en otros aeropuertos que las autoridades lo hacen. La franquicia de equipaje son dos piezas de hasta 32 kilos cada una, más una pieza adicional para los pasajeros que tienen el nivel Silver, Gold, Platinum y Club 2000. Los equipajes de mano es un accesorio de hasta 18 kilos en total. Y los pasajeros Sky Priority pueden, como es, profitarme. Aprovechar. Aprovechar. Aprovechar las 564 salas que tiene France y la alianza Sky Team en todo el mundo. ¿Qué cosa? El Salón Condor, ¿verdad? El Salón Condor en la Argentina y la Terminal C. La Premium Economy es una cabina privada de 24 asientos que está apuntada a un público de Económica que tenga la posibilidad de poder abonar una tarifa un poco más elevada. Es una cabina de 24 asientos, como bien lo dije. Son asientos que también la estructura se mueve dentro de esta estructura rígida. El asiento se mueve dentro de esa estructura rígida, cosa de no molestar a la persona que está atrás. Tiene una leve inclinación mayor a la Económica. El servicio de abordo tiene el check-in prioritario y embarque a conveniencia de los pasajeros. La franquicia de equipaje son dos piezas, o sea, tienen una valija más que el pasajero de Económica normal. La cabina es exclusiva entre la Económica y la Business, lo que da mayor capacidad de confort al ser una cabina más pequeña. El asiento es de 48 centímetros de ancho, tiene apoyar brazos de cuero de 10 centímetros y una reclinación del asiento de 123 grados. Bueno, tiene una amplia mesa para que permite la utilización de las laptops y un blog para tomar notas. Toma corriente electrónico, almohada de prunas y mantas de lana como en Business Plus. Necesidad y botella de agua también como la Business y una pantalla individual de 10,4. También lo que tiene la primión económica es la economía que es diferente a lo que es la economía de la economía y de la vista. Es una mezcla, la comida es una mezcla entre una y otra. Entrada y postre en la parte Business y el plano principal de la economía. La economía está dividida entre 3, 4 y 3 en fila de asientos. La pantalla individual en todas las clases. El video en demanda quiere decir que la película o la función que el pasajero elija para ver comienza en el momento en que el pasajero lo desea. Tiene como actividad más de 85 canales, música, radio, cine, videojuegos, dibujos animados. Y normalmente cada mes hay 10 estrenos cinematográficos a bordo que están en la revista Atlas. Y que el pasajero lo puede consultar con anticipación en la página de alfans.com.ar Bueno, con respecto a KLM, KLM volvió a Argentina en octubre de 2011 y estamos volando tres veces por semana a Amsterdam y también a Santiago de Chile con Boeing 777-300. Tienen capacidad para 425 pasajeros, de los cuales son 35 en Business y el resto en la Económica. Después les explico porque la Económica es una sola clase, pero hay una parte separada entre Economy Comfort y la parte delantera de la Económica. Bueno, lo que es a bordo de la misma clave, el servicio es similar al de la Francia en lo que es, obviamente, el aeropuerto. Franquicia de dos equipajes de alrededor de 22 kilos. Tiene todo el circuito hasta el traerolítico al cual como en France. Y también acceso a todos los salones de Skyping, incluido el Salón Código de la Argentina. Y con respecto al servicio a bordo, también es muy similar cuando uno llega a bordo de la Business Club y lo reciben, toman el saco, reciben una copa de champagne, un jugo de naranja. Ya entregan los kits de Comfort, que están diseñados por un diseñador, bueno, hola, muy conocido. Ya va a estar entrando. En lo que es la Business Plaza y pueden ver las fotos. No sé si conocen la historia de las casitas cuando llegan a Ámsterdam. El recuerdo que dan en las Business Plaza Internacional son unas casitas de porcelana que tienen adentro Ginebra Balls. La gente las colecciona generalmente porque sale una por año y es una réplica de una casa de casas holandesas verdaderas que existen en Ámsterdam y en Rotterdam. Y hay 94 hasta ahora, como la edad de la compañía. También, bueno, por supuesto ahí están los necesarios que tienen completos. Y lo que es comida a bordo, hay tres opciones de platos principales y, bueno, entrada de porcelana. Volviendo al tema de las casitas, se da un indicador donde los pasajeros pueden ir tachando los modelos que tienen, así que las azafatas van con un montón de modelos y uno va eligiendo a ver cuál es la que tiene y la que no tiene. Si, cuando uno camina por Ámsterdam ve las vidrieras y se da cuenta cuando hay un pasajero de KLM porque están en las ventanas, están todas las casitas expuestas. A ver, bueno, y con respecto al haciendo de la... Ahí está la información. Al haciendo de la Business Class, es similar, es como un cojón tal cual la de la Business Class Air France. Pronto se va a renovar toda la Business Class de KLM a nivel mundial y en Argentina está previsto que llegue a partir de... Es decir, los cambios empezaron ya, empezaron con México y con Asia. En Argentina está previsto que lleguen a partir de julio del año que viene. Pero, a concreto. Con respecto, bueno, la clase económica tiene 390 lugares, de los cuales 35 están en la zona de Economy Comfort. Son las primeras filas de la económica y lo que tienen es una inclinación mayor, es decir, doble inclinación que los asientos de Economy y también más espacio para las piernas, el 12%. Estos asientos no tienen una clase especial de reserva, sino que se emite cualquier clase de la Economy, puede ser una promocional o una Y, y directamente se va a la página web y se compra el acceso a la Economy Comfort por 150 dólares del tramo. Así que cualquier pasajero lo puede hacer y se puede hacer a partir de 60 días antes de la partida del vuelo. Bueno, ahí tienen algunas fotos de lo que es el servicio gordo. En Economy hay dos opciones de plato caliente y entrada de postre también. Y durante todo el vuelo, al ser un vuelo muy largo, es casi uno de los vuelos más largos de toda la ruta de la compañía, siempre están las plazas zapatas y los comisarios de abordo están constantemente ofreciendo bebidas de helado, entrada de fruta, es decir, no pasa un momento sin que tienen ofreciendo algo de comer para ti. Con respecto al servicio a bordo también, bueno, es muy similar al del France, tiene audio y video libre a voluntad, bueno, 300 tipos de CD, películas, series, canales para chicos, bueno, por supuesto a todos los asientos tienen pantalla individual. Y bueno, tiene también la posibilidad, hay teléfonos en cada asiento, con la posibilidad de mandar este mes en los teléfonos de los asientos. Ah, bueno, esto es lo que estaba hablando. Son las diferentes opciones para en Economy Class, entonces, además de lo de Economy Comfort, también está la opción de comprar online antes de la salida o en el aeropuerto, asientos en la salida de emergencia, asientos en la fila de dos, que están en la parte posterior del avión, y también en excesos de equipaje. Todo eso se puede hacer a través de klm.com.ar o en el aeropuerto. Ahí, bueno, es un poco lo que, cuánto tiempo antes se pueden hacer las compras y los descuentos para los socios Time Blue. Los que son, ahora vamos a hablar un poquito sobre el programa Flight Blue, pero los Time Blue Gold o Platinum tienen, en muchos casos, acceso gratuito a estas opciones pagas o con un lugar dispuesto. Por ejemplo, los Gold tienen 50%, los Silver tienen 25% de descuento, y los Platinum es gratuito. Así que eso, bueno, si tienen pasajeros que están anotados en el sistema Time Blue, que es en nuestro programa de regulación de villas de France y KLM, pueden tener acceso a todas estas opciones pagas, tanto de France como de KLM, con diferentes. Bueno, esta es la red que cubre las dos compañías. Están basadas en dos EFs, que es Paris, por un lado, Charles de Gaulle, y a Amsterdam, el aeropuerto de Chipotle. Chipotle es un aeropuerto que está diagramado y pensado para todo lo que es conexión. Así que quiere decir que tenemos desde capillas hasta una réplica del Museo Van Gogh, casino, y una cosa muy importante para la gente que viaja con familias o bebés, porque hay una parte que es una noxería donde la madre o el padre puede estar al lado del bebé durmiendo, descansando. Es un lugar que está cuidadosamente armonizado para que los bebés puedan descansar durante el período que dura la producción. Y esto es para acceso para todo el mundo, también hay una plaza, toda hecha de madera, con juegos, toboganes, para los chicos. Hay un sector fumador, así que para los fumadores pueden salir al aire libre y sin ningún problema, que es un aeropuerto, la verdad. Tiene casinos, pero no sé si hay dos hoteles, exactamente. Sí, en la zona del check-in, en la zona de tránsito. Bueno, Sky Team está formado por 20 aerolíneas que trabajan en conjunto, incluyendo aerolíneas argentinas, lo que da una totalidad de 15.723 vuelos diarios, a 1.064 destinos en 178 países. En el mundo se dispone de 564 salones que conforman la alianza, dirigimos a las personas que portaban la feta Fly Club a nivel de elite y así podían disfrutar de todos esos salones. Fly Club. Fly Club. Bueno, ese programa, les comentaba hace un momento, ese programa en conjunto que tiene la Mósica LM. Con Fly Club pueden acumular puntos, igual que compañía en Sky Team. Si Sky Team no tiene un programa de visaje en conjunto que unifique las 20 compañías. Pero sí se puede con lo que se junta en Fly Club, cambiar boletos para Delta, Aeroméxico, Europa, Copa, Alitalia, Perena, y Aerolíneas Argentinas. Estas son las diferentes categorías. Ivory, que es el básico. Silver, que ya tiene... Esa persona ya tiene un derecho a llevar un equipaje, un equipaje más. Y con Silver, que además acumula un 25% más de millas que el Alitalia. Y además del viaje es un 25% más, con el Golf un 50. Y esto se va sumando a la medida que va subiendo la calle Bolivia. Para los pasajeros Platinum, si mantienen el nivel de Platinum durante 10 años, es de por vida que no podemos tener ese nivel. Lo que es importante es que los pasajeros cuando, por ejemplo, si viajan con Aerolíneas, al cargar el número... Para que puedan acumular los puntos de Aerolíneas, tienen que cargar el número de Flying Club, no de Aerolíneas Plus. Si lo que no se puede hacer es sumar los diferentes programas de diferentes compañías de Skyping, a un... A un... Claro, exacto. Sí, sí. No sé si se entendió. Si alguien en el de Alitalia tiene Millenigria, y tiene aparte de Flying Blue, y viaja con KLM, el número que hay que ingresar en la reserva es el de Flying Blue, no el de Millenigria. Sí, pero además, si lo digo es que usted tenga un solo programa. Un solo programa. Sí. Porque si no, no va a poder sumar los de Millenigria con los de Flying Blue, para pedir un boleto contesta, ¿no? Pero pongámosle que quiere sumar en Aerolíneas, por poner el número de Aerolíneas en el vuelo de Alferson. También. Sí, sí. Pero generalmente ahora lo que hacen es tener una sola tarjeta del programa, y sobre esta, un canal de Aerolíneas, para que después puedan cambiarlo, o quemarlo juntos con la compañía de Tigran. Bluebeast es un programa similar, es un programa de puntos, pero para pequeñas y medianas empresas. Es un programa también de... Es decir, una empresa, si ustedes trabajan o tienen como clientes alguna empresa, todos los empleados de esa misma empresa juntan en un solo programa, que es Bluebeast. Y después, todos esos puntos pueden canjear por boletos o por Android. Bluebeast acumula puntos, tanto de Alitalia, como de Alphonse, como de KL. Son las tres. Claro. Esto está, digamos, apuntado a las pymes, y estamos hablando de una producción que va desde los 15.000, 20.000 dólares, hasta casi los 60 años. La semana que viene vamos a tener un nuevo baremo, más generoso, el que hubo hasta ahora. Pero además... ¿Traducción de baremo? Eh, perdón. Una tabla de acumulación. Una nueva tabla de acumulación. Una nueva tabla de acumulación. Es decir, dependiendo de la cabeza de business, de económica, puntantes y cantidad de puntos, que estos puntos se pueden acumular desde el año valentario hasta dos años después y cambiarlos por boletos o Android. Ahora, lo que es muy tentador es que, por ejemplo, como se agregaron Chile y Santiago, a la ruta de Alphonse y KLM, un viaje a Europa ya prácticamente acumula la suficiente cantidad de puntos como para poder pedir un boleto a un directo. Entonces, esa es una buena opción para emplear, para empresas. Es más, fin de año, ¿quieren hacer un regalo a los empleados? Bueno, se puede donar esta cantidad de puntos a un empleado de X para que el compoleto ha mantenido a Chile. Cada punto que juntan equivale a un dólar. Así que, y lo que se emite no es como con TimeBlue que hay que buscar la clase de millaje especial y que a veces uno se vuelve loco en encontrarla, sino que acá, la base tarifaria que existe, bueno, directamente se emite con los puntos que tienen en la cuenta. Y último, el Centonex. Esto... Esto puede tener mucha atención porque es muy útil para ustedes. Es una plataforma que se creó para agencias de viajes, absolutamente actualizada. En esta plataforma ustedes se pueden inscribir con su mail, el número IATA, si no tienen el número IATA, porque emiten a través de Instagram. Entonces, Tucano les da, ¿no? El número para que puedan acceder. Sí, claro que sí. Y si no, me llaman y lo solucionamos. Y a través de esta plataforma tienen acceso a todas las promociones, a todas las actualidades, a las trámites de DM. Tiene un pasajero que se le extravió una valija, está organizado web tracer, así que les da toda la información actualizada, dónde está la valija o cuándo la van a entregar. Bueno, lo que quiere decir es que necesitan hacer una reserva de grupos, pero es a través de TigreWeb, que tiene un link la página. Eso sí hay que hacer IATA para solicitarlo y la agencia, bueno, Tucano en este caso lo tiene, tiene que tener un administrador designado que es el que le permite ingresar, con una clave especial que le permite ingresar para la regularización, que es de forma automática. En la ventana de productos y servicios aparecen todas las clases, las cabinas de avión, cómo están distribuidos los asientos. También, bueno, el seguimiento de los vuelos online. Así que todo, todo, todo lo pueden seguir a través de la página de IATA. Ya en algún momento las vamos a utilizar seguramente algún desayuno, de trabajo para encontrar bien online cómo funciona la página. Porque la verdad que es muy útil y está toda la información que ustedes necesitan para vender el producto, está aquí adentro. En esta plataforma. Y la página es www.cajerconet.com.es. Incluso se pueden, perdón. Sí. Incluso se pueden solicitar intervenciones a través del link que dice PNR. Sí. Cuando tuvieron algún problema, por alguna anulación que fue RON y demás, se pide por este sistema y el control toma intervención en la medida que puede. Dentro de las 24 horas. También se puede pedir el famoso formulario, si está acá, para los pasajeros que necesitan recuperar el 35%. Se hace también lo pueden hacer a través de esa información. Así que la verdad es que es una plataforma muy útil. Solamente hay que aprender a meterse en cada lugar y descubrirlo de estar todo. Pero la verdad es que, bueno, está muy completa. Y siempre estamos cargando en actualidad todas las promociones que están vigentes. Tanto a Montevideo, como a Chile, como a Europa, o a Asia. Así que, bueno, cualquier duda, con respecto a la licenciatura de los autores. Tucano Tours presenta SCI, sistema de consolidación integrado. SCI, a través de sus aplicaciones tecnológicas exclusivas, te permite acceder en tiempo real a de forma, condiciones, tarifas BT, disponibilidad, promociones, cupos y mensajes que te permiten resolver la operación comercial y, si fuera beneficioso para tu cliente, derivar la venta hacia opciones más rentables. Tucano Tours. Pasión, compromiso y dedicación. Salud,��15. Salud. Salud. Palomín.